Y digo que espérate mami, no, tranquila, no salgas, porque había algo espiritual en la sala Que te estoy expresando aquí, que los demonios hermanos no te dejan dormir Los demonios te persiguen, te vigilan todos los días Hay demonios pequeños que tienen el oído hermano grandote Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo esté contigo los tuyos Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio Que siempre tú estés conectado con nosotros en tu plataforma preferida Excelencia Cristiana Televisión Quien te habla es tu hermano y amigo, Cristo Felaria En el día de hoy estamos los conductores de la casa Hay una atmósfera profética, hay un ambiente poderoso de gloria, sobrenatural Me acompaña mi hermano, mi amigo, el profeta Aquino Y de verdad que sí que viene a soltar una palabra poderosa Que mientras estábamos predicando el cielo se la reveló Lo que él vio en el mundo espiritual, lo quiere compartir rápido Mire que tanto lo ama el chino, que rápido recibe una revelación Y rápido se la quiere soltar Sin más preámbulos estaré dejando a mi hermano y mi amigo Para que se esté presentando esa audiencia linda de Excelencia Cristiana Televisión Amén, amén y Dios te bendiga Cristo Felaria para mí es un honor, un beneficio Siempre compartir cabina Y más que el año que está terminando Es verdad que sí es un honor Bendigo la vida de todo aquel que está conectado No se mueva porque hay un tema que el Señor me reveló Redicando aquí mismo con Cristo Fue lo que viene en el mundo espiritual Esto está serio Así que lo que vamos a hablar es cosas misteriosas, cosas profundas Así que prepárese, prepárese Sus vasillas, sus recipientes, pónganse en comunión Porque cualquier cosa puede acontecer Dios mío, de verdad que sí Cualquier cosa puede pasar y puede suceder Yo sé que en los próximos segundos En los próximos minutos Mire, Él no me ha dicho nada Yo no sé nada Yo quiero saber lo que Él vio en el mundo espiritual Yo quiero conocer esa dimensión Porque lo que ocurrió aquí fue algo sobrenatural La gloria es toda para Dios Mientras yo estaba predicando Él se metió en los diseños celestiales Y Dios le comenzó a mostrar algo que Él estaba viendo Y lo quiere manifestar en el día de hoy La gloria toda es para Dios Pero en los próximos segundos Póngase el cinturón Póngase el traje de buzo Porque yo creo que el chino hoy no viene Como usted lo conoce El chino hoy viene en profundidades Del mundo espiritual Así que sin más preámbulo Estaré dedicando al chino Para que en ese mismo tenor Esté hablando acerca de lo que vio En el mundo espiritual Dios mío, tremendo Cristo Fue verdad que sí Y yo creo que rapidito Vayan a su Biblia Efesios capítulo 6 versículo 10 Porque su Biblia Efesios capítulo 6 versículo 10 La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dicen así Por los demás hermanos míos Fortaleceo en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestido de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las rechanzas del diablo Versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadoras de la tiniebla De este siglo Contra potestades espirituales de maldad En la región celeste Versículo 13 Por tanto Tomar la armadura de Dios Para que podáis resistir el día malo Y habiendo acabado todo Está firme Amén Quiero predicar Con el tema Lo que vi en el mundo espiritual Vamos, pónganlo en comentario Lo que vi en el mundo espiritual Es un tema muy comprometedor Y muy edificante Ya que vamos a hablar cosas misteriosas Cosas ocultas Que solamente les son revelados A la gente Dios mío Que estén conectados En la presencia Y este tema hermano Le va a hablar a personas Dios mío Que conocen el mundo espiritual Personas que conocen Dios mío Cómo se mueve Cómo se camina Y cómo se entra el mundo espiritual La experiencia que he tomado Dios mío Y la trayectoria que tengo En estos caminos Es algo muy impresionante Me acuerdo yo La primera vez que me convierto Que llego a mi casa Lo primero que mi padre me dice Cristo fue Escuché que te convertiste Y yo dije Papi, claro Si yo me convertí Lo primero que mi padre me dijo Siento y converso Mira Tú vas a tener que pelear con demonios Tú vas a tener que pelear con espíritu Tú vas a tener que pelear con brujos Yo dije Papi, no hay problema Dígale a ellos que el pleito está casado Y no hay divorcio Dios mío Yo entendí de una vez Al momento Yo entendí la asignación que yo tenía Entendí Dios mío Que era un pleito Que estaba en la asignación correcta Escuché esto Pero mientras estaba en la testigo de Jehová Ahí no se adoraba Ahí no se cantaba Ahí no se espiritual Ahí no se peleaba Ahí no se hablaba de demonios Y ahí no se hablaba del mundo espiritual Pero de repente De que entré A la que era realmente El lugar correcto Donde tú peleas Como dijo el apóstol Pablo Que no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados El apóstol Pablo Fue aquel que comenzó a hablar De los espíritus En cancelados De los espíritus Que se mueven En el mundo espiritual Dame el volumen allá Que te voy a predicar Y entendí hermano Que el apóstol Pablo Le gustaba mucho Los Juegos Olímpicos Y el apóstol Pablo decía Que muchos combaten O pelean quizás Por tener una corona Quizás O por nosotros Peleamos Dios mío O corremos una carrera Para tener la vida espiritual Y la palabra dice Que de repente Hermano que me escucha El apóstol Pablo Comenzó a enseñar Y a aplicar Ya que tú debes cuidarte De ti mismo Porque hay una guerra espiritual Que solamente Lo soporta La gente Que son íntimos La gente Que ora La gente Que pelea La gente Que intercede Pero la palabra Sigue enseñando Que el apóstol Pablo Se paró diciendo Que no tenemos lucha Contra sangre ni sangre Sino contra principados Porque el apóstol Pablo Comienza a enseñar Esta palabra Cristóbal Arias Porque él entendía Que había muchos creyentes Peleando en la carne Pero no peleando En el espíritu El apóstol Pablo Sigue enseñando Diciendo No como muchos Que golpean al aire Pan, 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 pan No, no Nosotros golpeamos Los que no vemos Y este es el problema Que hay muchos creyentes Diciendo que tienen a Dios Que conocen el mundo espiritual Donde ellos no se conocen Ellos mismos Primeramente Debes conocerte tú primero Luego conocer el mundo espiritual Porque primeramente Debes tomar Lo que es La armadura de la fe La coraza El yermo La espada Después que estés preparado Entenderás Con qué va a pelear Pero la Biblia Me sigue enseñando Que el apóstol Pablo No era cualquier hombre El apóstol Pablo Fue aquel que habló Dios mío Hablando la lengua Que la lengua El que habla lengua Habla misterio Con Dios Porque el apóstol Pablo Comenzó a hablar de la lengua Porque la lengua Es aquella Dios mío Que te da acceso También al mundo espiritual Donde tú comienzas A hablar misterio Con Dios Donde tú comienzas A implementar cosas Nunca vistas Por eso nosotros Debo entender Que hay diferentes tipos De donde Este el decidimiento De espíritu Ay padre Este el don de ciencia El don de profecía El apóstol Pablo Comenzó a enseñar Dios mío Ay padre Comenzó a enseñar Diferentes métodos Que tú debes tener En tu espíritu Pero el apóstol Pablo También comienza a dividir Lo que es un hombre espiritual Y un hombre Recuerde que nosotros Somos un ser tripático Cuerpo a mi espíritu Y Dios Donde te repose En el espíritu No en la carne Por eso tenemos Muchos creyentes Queriendo entrar Al mundo espiritual Pero en la carne Tenemos muchos creyentes Queriendo entrar Al mundo espiritual Dios mío Pero no de la manera Correcta Ay padre Si me da volumen Me le prendo aquí Pero tenemos Muchos creyentes Dios mío Que quieren entrar Al mundo espiritual Pero tan Demasiado Pequeño Espiritualmente Pero escucha Le voy a predicar Y el apóstol Pablo Comenzó a expresar Diciendo Ya que él conocía Cómo se mueve esto Recuerde que la tiniebla Estaba No estaba Tenía lo que era Un velo Donde la gente hermano Era ojo por ojo Y diente por diente Escucha esto Y la gente hermano Simplemente Hacía esto Pero Jesús cuando llega Comienza a quitar Lo que es la careta Al diablo Comienza a quitar La careta A los demonios Diciendo que Jesús bueno Tú tenes demonios Sal fuera Tú crees un demonio Sal fuera El hombre hermano Vino con una identidad Genuina El hombre vino Con una atmósfera profética El hombre vino Con el reino Por eso yo entiendo Que el que tiene el reino Gravita en el mundo espiritual El que tiene el reino Camina en el mundo espiritual El que tiene el reino Pelea en el mundo espiritual En pocas palabras Lo que Jesús te expresa Tu guerra No es con el prójimo No Ay santo Tu guerra No es con el hermano Tu guerra No es con la iglesia Lo que Jesús te expresa Hay un reino Que está en la tierra Que descendió Sin darse cuenta Hay un reino hermano Que vino de tener A los evangélicos Hay un reino Que vino a apagar el fuego Hay un reino hermano Que todo el tiempo Estuvo encubierta Queriendo matar A los evangélicos Escuche esto Las guerras tuyas No son normales Las guerras tuyas Son espirituales Por eso Jesús Jesús comenzó a sacar Dios mío A la luz Lo que estaba pasando La gente se dio cuenta Que había un diablo En la tierra La gente se dio cuenta Que había demonios En la tierra La gente comenzó A hacer cuenta Lo que estaba pasando Porque Jesús Comenzó a sacar la luz Por eso hay demonios Invisibles Que tú no los conoces Hay diablos Ocultos Dios mío Que matan Destruyen Y tú no los conoces Y el apóstol Pablo Se paró más profundo Porque eso simplemente Tocó varias cositas Hablando por parábolas El apóstol Pablo Habló claro Escuche esto Habló claro Nuestras milicias No son carnales Vengo a hablar de aquí Nuestras milicias No son carnales Son espirituales Y podrecen Dios Para reducción de fortaleza En pocas palabras Te van a poner murallas Te van a levantar Van a pedir tu cabeza Hermano ¿Por qué? Porque hay una guerra Hermano Si tú peleas Te van a pelear Si tú golpeas Te van a golpear Si tú tiras Te van a tirar Aquí es dando y dando Hermano Cucheto Aquí es dando y dando Porque hay gente que golpean Hay gente que reprende Pero no saben Que de allá para acá También te van a reprender De allá para acá Te van a dar Había gente que el año entero Pan, 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 pan Golpeando Pero en diciembre Pan, pan, pan Le dieron Ay, Shama Estoy dando y dando Shama, cúbrete Que hay gente que simplemente Llen espada Hay gente que llenen pistola Pan, pan, pan Golpeando Tus malos demonios Y de allá para acá Te vienen a dar Shama Es como el martillo Un día te dan También otro día Te van a dar Y hay gente, hermano Que debe entender Que el apóstol Pablo Comenzó enseñar diciendo Nuestra guerra Shama Excelencias No son carnales Son espirituales Nuestra guerra Hermano Con demonios Nuestra guerra Con demonios Nuestra guerra Con principados Que quieren detenerlo Esto no es normal Shama Si te descuidas Te van a golpear Si te descuidas Hay santo Hay santo Hay santo Pero algo me impresiona Wow Dios mío Es que el apóstol Pablo No fue cualquier hombre El apóstol Pablo Comenzó Lo que A dividir El mundo espiritual Sí El mundo espiritual Es tan real Que tú sientes Los golpes Aunque estés en este mundo Dios mío El mundo espiritual Es tan real Que tú sientes Los ataques Estás aquí En este mundo El mundo espiritual Es tan real Que los sueños Te atacan El mundo es tan real Dios mío Que tú recibes Dios mío Las amenazas del diablo En un momento Christopher Wow Estoy en mi casa Mientras Entro en un étasis espiritual Escúchate Lo que estoy viendo En el mundo espiritual Y de repente Christopher Yo estoy en la sala Sentado en el mueble De mi casa Mientras estoy sentado De repente Estoy viendo un niño pequeño Que está voceando Está gritando Escúchate Esto en la madrugada Y lo primero que yo dije ¿Qué hace ese niño A esta hora De la madrugada Afuera? Yo me asusté Quería irlo a buscar De repente Como que le abro la puerta A aquel niño Entra Dios mío Y entra en la sala Y de repente Me está mirando fijamente Me está mirando fijamente Me engrifo De que doy esto Cuando me está mirando fijamente Digo ¿Tú qué haces aquí? Hay santo Y él me mira No quiere hablar Me está mirando normal Dios mío Me dice Grito Ten cuidado Que es el diablo Yo como Si, si Ten cuidado De repente Cuando lo estoy mirando fijamente Ahora no lo estoy mirando Con mis ojos naturales Lo estoy viendo Con mis ojos espirituales Cuando comienzo a verlo Con mis ojos espirituales Me doy cuenta Que un demonio Hay padre Un demonio pequeño Los demonios pequeños Son más fuertes Que los grandes Y cuando estoy mirando Ese niño pequeño De repente Ya no lo estoy mirando Como Crípto Lo estoy mirando Como profeta Cuando lo estoy mirando De repente Comienza a tener Lo que es su transformación Que él tiene A cambio Porque hay demonios Que cogen Dios mío Apariencia de humano Pero cuando te das cuenta En el mundo espiritual Son demonios Hay nekauki Cuando lo estoy mirando La transformación Le cambió La cara le cambió Los ojos le cambiaron Los dientes Le salían para afuera Y de repente Comenzó a mirarme Y cuando yo digo Ay mi madre Esto es un demonio De repente Hermano Él se para Cuando me mira Me dice Tú me la debes Me la vas a pagar Escucha lo que me digo El demonio Me digo Tú me la debes Cuando digo así El cuerpo mío Comenzó a temblar Y yo como Y qué es lo que me pasa Me digo Tú me la debes Y me la vas a pagar Lo que vi en el mundo espiritual Y cuando digo esto Hermano Me amenazó el demonio Porque hay demonios Que amenazan personas Para que no oren En ese momento hermano Nunca sentí tanto temor Nunca hermano Sentí esto El cuerpo mío Hermano Comenzó a temblar Diferente Unos calambres Se me metieron Cuando él abrió la puerta Salió por la galería Y simplemente Me hacía así Ay padre Tú y yo Nos vamos a ver En un momento Cuando se fue Digo señor Qué pasó Me digo Cuídate No te descuides Porque hay demonios Que están irados contigo Porque él ha rompido Todos los planes Hay demonios Que están guapos contigo Porque no pueden trabajar Hay demonios Que están guapos contigo Porque tú siempre Vives predicando Hay momentos Que los demonios Hermano No pueden hacer cosas Porque tú estás orando Estás intercediendo Me digo Cristo No te descuides No te descuides Ay padre Es algo serio El mundo espiritual ¿Por qué te vengo A hablar de algo serio? Porque un momento Cristo Estoy durmiendo En mi casa Y en esa madrugada Hermano Estoy hablando De experiencia A los que vi en el mundo Espiritual Sentirle el mensaje De repente Cristo Estoy ahí Y cuando estoy durmiendo Estoy peleando Con un demonio Escucha esto Un demonio De alto rango Cuando estoy peleando En el sueño Hermano Yo estoy corriendo Porque no aguanto Ay padre De repente Me llega una carrera Cuando me llega una carrera Siento ganas de orinar Me despierto en el sueño Asustado Escucha esto Cuando me despierto Asustado Yo pienso Que me libré Del sueño Yo pienso Que me libré De la persecución Cuando despierto Hermano Todo esto ocurre La puerta de la sala En mi casa Es blanca Cuando yo me paro Que cruzo la cocina De repente Algo sale De la puerta blanca Dios mío Salió un demonio Con la cara grande Feo Horrible De repente Me brincó Me brincó encima Cuando me brinque encima Y yo de repente Me le zapatí Le solté cuatro lenguas De repente Comencé a chocar Con la silla Todo esto ocurre De repente Comencé a tirar Trompado mano De repente Y mamá Vosea Me yo Que te pasa Yo mami tranquila Porque hay pleitos Espirituales Que no van a entender Los normales Hay pleitos Que tu mamá No va a entender Hay pleitos Que debes Lucharlo tú solo Y digo Que espérate Mami Tranquila No salgas Porque había algo espiritual En la sala Que te estoy expresando Que los demonios Hermanos No te dejan dormir Los demonios Te persiguen Te vigilan Todos los días Hay demonios pequeños Que hay en el oído Hermanos grandotes Que escuchan Todo lo que tú dices Todo lo que tú haces Y agarran 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 En la noche Se acostó Sin dormir Ellos comienzan A mandar Los reportes Del mundo espiritual Para ver Lo que estás haciendo Si te descuidaste Si no está orando Si no estás peleando Los demonios Del mundo espiritual Exordenados El van Graudio En el mundo espiritual Exordenado Usted debe entender Hermano Que si usted Está en una guerra Si usted está peleando En el mundo espiritual usted no se puede descuidar escucha acá porque estamos viendo personas que se dicen ser evangélicos pero está muy pendiente el mundo físico pero no el mundo espiritual he visto tanto cristiano que se dicen tener a Dios pero está muy olvidado del mundo espiritual nunca te olvides de tu enemigo porque te puede matar nunca te olvides con lo que tú estás peleando porque te puede matar ahora bien la palabra establece que el libro de la tierra que Daniel está borrando 21 días en ayuno el hombre estaba aclamando el hombre estaba intercediendo pero la palabra sigue expresando Cristofal Arias que de repente hermano cuando él termina los 21 días de repente tiene lo que es un étasis una visión está viendo el ángel que está volando con problemas ahora bien Cristofal donde lo vio en el mundo espiritual porque hay gente hermano que los ojos espirituales los tienen cerrados no ven nada hay gente que simplemente reciben golpes pero no ven nada un día yo me parigo yo estoy cansado de que me estén golpeando estoy cansado de que me estén tirando a darlos yo tengo que ver con que yo peleo tengo que ver con quien me estoy enfrentando porque te pruebas que hay gente que tiene miedo los demonios hay gente hermano que dice no no yo no puedo ver demonios porque me asuto son pendejos hay padres tienen miedo temor no no yo no puedo así tenemos lucha contra demonios yo tengo que ver con que peleo esto así no sale un pleito así no sale le pregunté digo yo va a mirar tú vas a hacer algo yo me voy aquí enséñame con que yo peleo hay padres entonces me pasó como le pasó a Daniel Daniel de repente hermano en la visión está viendo el ángel que está peleando con un principado de Grecia un principado ni algo pequeño un principado gobierna nació que entera hermano dice que de repente el ángel hermano venía con problemas saben quien trajeron el ángel Miguel Dios mío escucha acá que me habla aquí algo serio si el año entero usted hizo guerra espiritual cada vez que usted hace guerra espiritual usted se está enfrentando al reino contrario escucha esto usted está desafiando un reino contrario sí entonces hay personas Christopher que están peleando pelean 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 pero ellos se le olvida con que están peleando sí porque hay gente dice yo hago guerra hoy espiritual los lunes y la vuelvo a hacer el otro lunes escucha esto porque hay gente que hace guerra espiritual y ellos mismos cogen descanso ay ay a quien le vino a hablar aquí en esta hora creo que le estoy hablando a tres mujeres que están aquí guerra espiritual hasta que raya el árbol a los martes y abramos el próximo martes los demonios no duermen los demonios no descansan satanás anda como el ojón rugiente buscando a quien devorar pero la gente está tomando descanso y están haciendo guerra espiritual a que tú le llamas guerra espiritual a que tú le llamas guerra espiritual guerra espiritual por una hora se fueron guerra espiritual en tu interés de quizás 15 minutos es una guerra espiritual guerra espiritual fue lo que hizo Dios mío por lo que tenía no se rindió hasta que no tuvo la bendición Daniel hizo guerra espiritual Daniel entendía que había una guerra pero la guerra que él tenía la opresión espiritual no dejó que él deje de orar porque hay gente hermano que son expertos haciendo guerra pero no le gusta que le hagan guerra Dios hay gente experto te reprendo te reprendo te reprendo y de allá para acá que tú vas a hacer guerra espiritual esto es guerra contra guerra esto es violencia contra violencia te van a tirar peleas porque hay gente que están cansados y están haciendo guerra espiritual no la hagas si usted no puede yo voy a interceder Dios mío por mi familia en este ventero solamente intercedí en la primera semana esto es guerra espiritual guerra espiritual que usted termina lo que usted comenzó hay gente que comenzaron pero no terminaron cuánta gente que hicieron guerra espiritual en el ventero en el próximo mes lo golpearon están en el suelo ¿por qué? porque es fácil tú da lo difícil tú recibir Dios mío y hay gente que estoy experto dando reprendiendo al diablo pero son difícil recibiendo dice la palabra hablando de la puerta resistir al diablo y de vosotros oirás es que tú tienes que resistir hay gente que son buenos tirando peleando y tirando machetazos y espadazos pero no son buenos resistiendo ay 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 se fueron ay siento caras serias ahora ay ay padre peleando llegó enero pam 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 llegó marzo llegó Dios mío abril llegó julio y peleando y peleando y de allá para acá wow simplemente dejan el polvito se fueron alaba ¿por qué? porque no le gusta resistir wow la guerra espiritual a usted sabe resistir Dios amado y hay gente que no resiste entonces lo que viene en el mundo espiritual es algo bien fuerte es que los demonios cada día cada vez que el mundo espiritual va rápido y que el tiempo se está culminando los demonios vienen más fuertes si la guerra que usted estuvo este año no es la misma del próximo año wow los ataques que usted estuvo en estos meses no es lo mismo que el próximo año la cosa viene de mal en peor hay demonios que van a ser desatados escucha esto hay brujos que tienen cada día más nivel espiritual pagan un precio ¿por qué? porque la cosa viene difícil si tú ahora el mundo espiritual te va a atacar tan fuerte que va a una sola hora si tú ayunabas siete días el mundo espiritual cuando te ataques va a ayunar nada más dos días esto está difícil Christopher y la gente debe entender de que el mundo espiritual no es un juego wow yo decía ahorita que aquí no estamos de pie aquí porque somos fuertes sino porque Dios está con nosotros y estamos aprendiendo a resistir no nos estamos descuidando pero el mundo está revelando muchas cosas que el que no tenga Dios se va a apartar el que no tenga Dios se va a descarriar el que no busca Dios va a tener problemas lo que yo te presento es que esto es un juego esto es un juego escucha esto evangélico esto es un juego hay demonios que te envían hay serpientes que te envían en la puerta el Pablo conseja a Timoteo mira ten cuidado de ti mismo cuídate de las pasiones juveniles esto es un relajo evangelista profeta cuídese tenga cuidado mira cómo usted anda que el mundo espiritual no está relajando está guapo wow ¿por qué estoy hablando así Christopher? entregate llama es porque Dios me cansó con Christopher lo que está pasando en el mundo espiritual es como el liceo que lo quiere matar porque está hablando porque está profetizando cállate el liceo y el liceo prefiere mejor hablar que los maten el liceo lo agarraba lo tiraba para adelante mira el rey de Siria te va a preparar ahí una embocada cuídate y tres veces lo hizo ¿qué pasó? lo mandan a buscar lo iban a matar pero el liceo estaba confiado porque entendía lo que era el mundo espiritual cuando tú sabes caminar moverte hablar en el mundo espiritual tú no tienes miedo pero había unos llamados y andó mucho con el liceo pero no conocía el mundo espiritual tenemos muchos y es en los caminos Dios mío que se dicen ser cristianos pero no conocen el mundo espiritual ahí se fueron están asustados tienen temor ay padre aquel que quiere Dios mío salvar su vida es porque no conoce el mundo espiritual la gente no entiende lo que es cobertura la gente no sabe lo que es el ángel la gente no entiende quién es Dios en un momento de que ah no no te digo quién es Dios Dios fue aquel que tiró pita del cielo y no se den cuenta el primer piche fue Dios alaba mató más que lo que mató es la gente Cristo me ventegaste Dios mío de que están como Jesús sí tengo cobertura del profeta ay Jesús cobertura del profeta tengo cobertura del apóstol oh es bonito tener cobertura es bonito andar con el apóstol es bonito andar con el hombre del mando y tú tienes cobertura en el mundo espiritual no tienen llama allí es decir que están desarmados sin armadura porque solamente tienen cobertura ajena pero ellos no buscan su cobertura el año entero andando ay Dios mío si en un buen momento los mejores carros los mejores hoteles ay llama pero cuando vienen los sirios está asustado cuánta gente que los sirios llegaron están asustados los sirios representan los demonios en este tiempo que te vienen a visitar no llame el liceo porque aquí está llamando el liceo el liceo tiene su sangre y tú lo tienes Dios mío yo lo tengo entonces Christopher ¿qué está pasando? o ¿qué tú estás viendo en estos últimos meses en el mundo espiritual? Dios mío lo que lo que vi en el mundo espiritual es algo sobrenatural mi hermano de verdad la palabra que acabaste de soltar me quedé de verdad como dicen la gente me quedé demasiado impresionante acerca de lo que eso que estabas hablando lo que viste en el mundo espiritual hay cosas que en los últimos días hemos estado viendo en el mundo espiritual hemos estado viendo muchas cosas que se están acercando cosas sobrenaturales que están pasando en la vida de muchos profetas en la vida de muchos evangelistas hemos tenido muchos encuentros hemos tenido muchas cosas que no han querido arropar nuestra vida espiritual nuestra vida ministerial hay cosas que no simplemente usted la puede pelear en la carne no hay cosas que usted tiene que pelearla en el espíritu yo siempre voy a entender por medio de la palabra yo tengo que someter mi carne si eso es un punto pero también hay otra cosa que usted pelea en el mundo espiritual con quien con principado el apóstol Pablo le dijo con lo que Cristófero le estaba leyendo no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principado potestad de gobernadores que operan en las regiones celestes hermano usted tiene que darse cuenta que cuando usted se convirtió en el mismo instante que usted se convirtió usted le está haciendo guerra al diablo porque el diablo dice bueno bueno me quitaron uno bueno ya se fue uno bueno ya hay otro más que se une a la familia de Cristo a hacerme la guerra a levantarse a quitarme las almas quitarme a la gente que está perdida instantáneamente usted se convirtió usted tiene acceso al mundo espiritual ahora bien usted decide si quiere vivir en el mundo espiritual o quiere vivir en el mundo secular ya que usted tiene que entender que el mundo espiritual es más real que este la gente piensa que el mundo espiritual es un juego no el mundo espiritual no es un mundo de muñequitos el mundo espiritual no es un mundo de Disney el mundo espiritual es bien real es bien real los demonios en el mundo espiritual no actúan en tu tiempo por eso es que para tu poder accesar a lo sobrenatural tiene que salirte de tu tiempo y meterte al tiempo del mundo espiritual por eso es que hay gente que siempre se van a quedar en el mismo lugar porque todo el tiempo están habitando en el tiempo humano pero no se están habitando en el tiempo del mundo espiritual es tanto así que cuando usted entra al mundo espiritual usted se sale de su tiempo pero cuando usted vuelve a su tiempo usted dice pero ven acá pero hace 5 minutos que tuve una revelación y esta revelación tuvo casi una hora ¿por qué? porque en el mundo espiritual es alterado el mundo espiritual es sobrenatural el mundo espiritual es rápido es rápido lo que para usted le puede costar una revelación 10 horas aquí en el mundo secular en el mundo espiritual se puede pasar en un segundo rápido tú has tenido revelaciones rápido que te llegan rápido yo he estado aquí yo sé que te ha pasado y yo he recibido informaciones en un segundo me metí en acceso mundo espiritual vi rápido diseño rápido y cuando salgo yo digo pero todavía el video la gente está predicando ¿por qué? porque el mundo espiritual es rápido entonces si usted no es una persona que vio en el mundo espiritual rápido usted es una persona que se va a quedar siempre estático en el mismo lugar y hay gente preguntándose ¿por qué no haces eso al mundo espiritual? porque todavía tus lentes espirituales no han sido alterados Cristofal dame Biblia acerca de eso la Biblia dice que cuando Samuel ya estaba creciendo dice que se perdió la visión no había visión con frecuencia y cuando yo me fui al manual y entendí cómo así visión con frecuencia me pude dar cuenta que el término que aparece ahí no había lentes espirituales para poder ver el mundo espiritual escucha esto cuando se perdió la visión con frecuencia era que no había lentes espirituales que pudiera conectar a tu visión con la visión del mundo espiritual tú no ves que una gente que ahora mismo me llegó a esta información tú no ves que una gente que cuando tiene lentes de contacto él se lo pone y ve a distancia puede ver lo que no puede ver de cerca ¿por qué? porque tiene aumento tiene visión con frecuencia así pasa en el mundo espiritual cuando te pone los lentes espirituales tú puedes ver a distancia lo que tal vez mucha gente lo tiene el eco lo que mucha gente lo tiene el eco tú lo tienes cerca porque tiene lentes espirituales y eso es lo que pasa con esta generación que esta generación se quitó los lentes espirituales y se puso los lentes humanos por eso es que no pasan de revelación por eso es que no pasan de simplemente tuvo un sueño tuvo un sueño no tienen experiencias sobrenaturales ¿por qué? porque tú solo puedes tener experiencias espirituales cuando tú tienes lentes espirituales wow porque con lente natural tú no puedes ver lo sobrenatural por esa razón es que cuando tú tienes unos lentes de contacto y tú te lo quitas las letras pequeñas tú no las puedes ver pero cuando tú te lo pones tú puedes ver las letras pequeñas tú las puedes leer así que usted tiene que ver lo que vi en el mundo espiritual esto está serio serio pero serio Cristo te bendigo de una manera especial sobrenatural lo que aconteció lo que viste en el mundo espiritual así que la gente tiene que testificar lo que vio en el mundo espiritual no lo que sentí cualquiera siente me dan un puyón yo siento lo que usted vio no lo que siento es por lo que veo así que usted tiene que suscribirse al canal Excelencia Cristiana Televisión activar la campanita y poner debajo de los comentarios lo que usted vio en el mundo espiritual se despide de usted su hermano y amigo Cristofel Aria y esto fue Saliendo del Anonimato